¡A ti ya llego! ¡Es el más gracioso! ¡Boris! ¡Sabrojón! ¡Cantan! 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 ¡Este más gracioso! ¡Boris! 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 ¡Buena noche! ¡Jopi! ¡Jopi! ¿Qué es eso? ¡Sigle! Espérate, ¿cómo fue esa entrada de nuevo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Jueves! ¡Papi! ¡Es todo esto! ¡Está mejor que en Plaza Acuática! ¡De veras! ¡Papi! ¡Estoy pegado! ¡De veras! ¡Estoy haciendo hasta Senior Prom! ¡Senior Prom también! ¡Senior Prom, papi! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Bueno, mira! ¡Ja! ¡Aprovecha el momento! ¡Ey! 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 ¿Cómo que aprovecha el momento, papi? ¡El momento de Boris es siempre! ¡Hombre! OK! ¡Yo no soy como tú, papi! ¡Yo siempre estoy pegado! ¡Pegado! ¿De veras? Sí, papi. ¿Tú sabes que el mundo se acaba ahora en diciembre? ¿Qué se metió este? ¿Por qué? ¡Estás saco! ¡Apí! ¡No me met esto! ¡No me meto nada! ¡No me meto nada! ¡No tú ya me meto nada! ¡Ay!, ¡estoy! ¡Mira! ¡En diciembre se acaba el mundo! ¡¿Tú lo sabes?! Oye, sí. ¡El 21 de diciembre! ¡Sí! ¿Sabe qué? ¡Nos te damos! El que dice las profecías ¡Sí! Dijo! Cuando el mundo se acabe, un mansebo de gabán amarillo quedará vivo. este preñará a todas las mujeres que queden en el planeta ay que lindo y ahí se creará una nueva raza los bodirazis lo que es o sea o sea que tú eres lo más grande papi que si soy lo más grande cuando yo voy a los baños públicos a los urinales y desembolso todo el mundo se aplaude diablo que grande eres diablo que grande eres obviamente obviamente a ti no te dicen lo mismo pero no no fíjate oye vas a estar en Orlando próximamente en nueve nueve vamos por Orlando vayan para allá ok mira tengo una noticia una noticia ah una noticia si mira este es este tipo que llegó a la casa y ve a su esposa con el mejor amigo en la cama no en la cama y el tipo saca un revólver ¡pau! lo mató ¿qué? ¡sí! entonces la relativa le dice ¿sabes qué? si sigues con esas actitudes te vas a quedar sin amigo ¡pau! espera ¡sonche! ajá ¡sonche! ¡sonche! mi novio me envió un mensaje de texto me dice mira si si estás durmiendo envíame tus sueños sí sí si estás llorando envíame tus lágrimas qué lindo sí si te estás riendo envíame tu sonrisa ok y yo le envíe y si estoy en el medio de una criolla en el baño ¿qué hago? está verdad que le voy a enviar ¿verdad? bueno gracias 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 Boris no gracias pero no ¡sonche! 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 ¡me aclaman! ¡me aclaman! ¡me aclaman! ¡sonche! ¡sonche! ¡es nueva! estamos experimentando con cosas nuevas a ver que funciona ok ¿cómo se llama eso? el pollito de la barbecue mira eso mira rayos ¡hopi! ¡me blenque! uno más y me tengo que ir uno más uno más uno más dale mira, mira, mira esta esta gallina que llega borracha llega borracha la gallina bien tarde a la casa y el gallo le dice ¿sabes qué? a estas no son horas de llegar y la gallina le dice ¿sabes qué? me bajas el tono de bojo aquí porque la de los huevos soy yo ¡un aplauso para Boris! el que tú esperabas aquí ya llegó ese más gracioso Boris ¡sabes! el que tú esperabas